Puede ser así, cosa puramente histórica, aparte estamos entre amigos, entre amigos no vamos a mirar si nos hacemos los medievales. Así que vamos a poner camión. ¡Gracias! 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 Más grande, más chico, con más puentes o menos puentes. Dicen que el origen es del Medio Oriente, donde es Santur Persa, y ahí entra Europa, quizás por Bizancio, o por influencia de las invasiones. Un siglo más probable que por Bizancio, y por casamientos de princesas de Contrafinocla con nobles de centro de Europa. Y era un instrumento que de alguna forma fuera este pasado del piano, porque adentro... Es un instrumento que no solo dejó ese que iba a Perón. El saluterio medieval no tiene puente. No te puedo creer, con razón no me contestaba. Y ahora vamos a destrozar un tema histórico. Sí, vamos a destrozar un tema histórico. Destroce nomás. Destroce nomás. Y compuso esta canción que se llama Unter der Linden, Unter der Heide. O sea... Sí, la la la. Ya, mein Führer. Pero siempre tiene una la la la. Pero siempre tiene una la la, ¿eh? Esta canción es una canción que compuso popular, famoso, de Centro Europa, que habla de algo que pasó abajo de un kilo. Y, bueno, voy a hacer la primera estrofa como tratándola de hacer en el idioma original, que el alemán es antiguo, que cansa, o que fue transcrito. Y después vamos a hacer una versión personal, imaginándonos que pasó abajo de ese kilo y las virtudes que el kilo tiene. No entiende nada. No entiende nada. No entiende nada de la vida. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. Esa es la parte más importante que la canción no se puede traducir. ¿Qué banda canta esto? Los Legislators, un montón de aquí. No! Heavy! Aaaaahhhh! Nohost1 Gracias. 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 No, no le explique la toma. Que cada cual improvise la danza... ¿Qué hiciste? No, estaba fijándome la hora. Se estaba recargado... No, pero no. ¿Te caguerziás la carga? Fijate que se te falta algo. Andá a bailar, Marta, Marta, andá a bailar, Marta, 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 Silvi, bailá, dale, yo te tiro monedas, dale, ves como sos, no vengo nunca más. Claro, dale, dale, Selena, dale, ay, yo también, no importa, pueden bailar igual, nos podemos reír más, nos reímos del doble, para eso te vas a pasar vos, ni pedo, pasas vos en bolas y nos caímos toda la noche, bueno, basta. Para, para, para. No, estamos juntando para irle. Para, para la cerveza que nos chupó, no. Toma, pibe. ¡Gracias! 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 que salen, porque tomen muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora sí, es el momento que todos estaban esperando. Así se van a su casa con las coplas y las canciones cómicas y todo eso. Para las coplas traje otro instrumento que pueden tocar acá también. O sea, la melodía es muy fácil. ¿Puedo? ¿Puedo? Podríamos arrancar acá. Por ahí después lo podemos... ¿Podré? ¿Podré ahí? ¿La compañía? Sí. Bueno. ¿La compañía? Quedate a escuchar las coplas. Sí, sí. Vas a retocarte la nariz. Por supuesto. Ah, bueno. Se nos pede. Sí, sí, sí. Con esa pollerita. Entonces, bueno. El Santerio... Ah, no es el nombre de esto, el Santerio. Así que bueno, vamos a improvisar sobre esta copla para hacer la introducción a la que tocaremos después. El Santerio está tocando de vieja época en él. Y las coplas que el descanso de rave nada se han salido. Son las coplas algo bueno de la gente campesina. Las coplas que yo voy les traigo, espero sean de su estima. Y me importa si no tengo un oído delicado. Que no hay mala intención. Soy un pozo del calor. Sí, porque estas coplas, como bien dijo la copla anterior, salen de rabeladas. Las rabeladas eran precisamente coplas que se acompañaban con el rabel. El rabel es un instrumento medieval que puede tener una, es medio aburrido si tiene una, dos o tres cuerdas. Era un instrumento pastor y los pastores, mientras tocaban, cantaban cosas como las que voy a cantar a posteriori. No me botece, ven esto. La voy a cantar a marzo. Y me botece. El Santerio pide vino y las cuerdas agua ardiente y el bocito que las toca que una copa lo caliente. A ver si me dan drago la garganta tengo seca. El músico es como el horno por la boca se calienta. Ya van entendiendo por dónde va la cosa, ¿no? Sí, vamos entendiendo. Bueno, ahora vamos a... Esa es la intro. Bueno, perdón. Esto es todo muy así. Esto es por Seba. Esto es por Seba. Bueno, ahora vamos a esto. Vamos a... Por eso el trago es muy importante. Ahora viene lo verdadero. El verdadero ambiente de taberna. No quise decir que lo anterior no era una taberna. Pero bueno. Cuando tomen todo lo que compraron hoy se van a correr de estas cosas. Esto no es un instrumento medieval. Esto se llama auto-arp. Es un auto-arp chiquita. El tema de auto-arp. En realidad, arp no es. Pero es el nombre comercial. Es más que nada una forma también de salterio. El salterio medieval que era algo así. Cuerdas sobre una caja de resonancia. El tema es que a principio del siglo XX alguien dijo. Oh, pongámosle estos admínculos para hacer acordes de manera automática. Allá había campesinos, sobre todo en Rusia, que muteaban las cuerdas con los dedos para hacer acordes con las que quedaban en el aire. Pero acá lo automatizaron. Y es muy práctico. La verdad. O sea, ¿para qué vamos a ser fielmente históricos si tenemos estas cosas? ¿Viste? Bueno. Entonces, igual, bueno, vamos a hacer algo para ser fielmente históricos. Un nipaz en las coplas y vamos a hacer esta canción que todo lo que nos da. A ver si me sale. Para que la gente entienda por dónde tengo que agarrarla. ¡Gracias! Más o menos así habrá sonado Ese fue el momento de cultura Que no suelo tener mucho presente Ahora vamos a la no cultura O la cultura popular ¿Dónde nos habíamos quedado? Vamos de nuevo El garpa ya está tocando De vieja época venido Y las coplas que les canto De rabia las han salido Son las coplas algo buenas De la gente campesina Y estas que yo hoy les canto Espero sean de su estima Y no importa si ofenden Un oído delicado Que no hay mala intención Soy un mozo educado Que las pachapide Y las cuerdas aguardientes Y el bolsito que las toca Que una copa lo caliente A ver si me dan un trago La garganta tengo seca El bolsito es como el horno Porque la boca se calienta ¡Vamos para nosotros! Una vez me diste un beso Porque no me sigues dando Lo digo todos los días Siquiera de vez en cuando No me vengas a decir Que tus padres no quisieron Con otro hiciste lo mismo Y tus padres no supieron Ese novio que tú tienes Antes ya la tuve yo Me alegro que te diviertas Con lo que a mí me sobró Dicen que hay novio No tenés eso A mí nada me importa Yo también fui pañadero Y otro se comió la torta ¿Por qué no está Pablo? ¿Por qué no está Pablo? ¿Por qué les pediste un beso? A mí se la canté ¡Abreme la puerta, niña! Que si no entro por las secas Que te estoy haciendo un nene Y me faltan las necas ¡Abreme la puerta, niña! ¡Oh, abrime la ventana! Y levanta esa manta Que me meto en tu cama Todos los que cantan bien Cantan bajo tu ventana Y como yo canto mal Canto adentro de tu cama Y ahora viene una en delicado Todos los que cantan bien Tienen pelos ahí detrás Y como yo canto mal Tú nunca me los verás Y ahora lo mismo Pero es sencillo Todos los que cantan bien Tienen pelos en el culo Y como yo canto mal No me ha salido ninguno En toda el día que se precie Había un cura Y al cura había que darle Anda diciendo tu madre Que la gallina no pone Y échase como en los huevos Y esconde los cascarones Allá arriba en la iglesia Hay un nido de esquiveros Y ha dicho el señor cura Que no le toquen los huevos Eres chiquitita y fea Pero de noche te aguardo Porque de noche en mi vida Todos los gatos son barcos ¿Qué es eso? Un gato negro El que entra por tu ventana En mi vida yo he visto Gato negro con sotana ¿Quién está soltero en el público? Todo el público ¿Quién está soltero? Todo el público El hombre que está soltero Y de amores anda escaso Tiene el brazo derecho Levante el brazo derecho Más ancho que el otro brazo El hombre que almear En el suelo no hace espuma Ese cirque está jodido Le falta fuerza en la pluma A una licencia moderna Con... Es porque en la oficia Aparece Que si el Viagra no funciona Lo puede solucionar Voz de un piercing En la punta Y en la cabeza un rival Ahora las cosas del casamiento Porque un motivo muy importante Toda día que se creciera el casamiento Participaba todo el pueblo Y se le cantaban cosas como esta Un pajarito volando Se metió en un casamiento Que contenta está la novia Con el pajarito adentro Que contenta está la novia Porque sale de soltera Más contento estará el novio Porque va a dormir con ella Al novio que hoy se casa Un consejo le doy yo Que conserve bien el cirio Que es larga la procesión ¡Vamos, señoras, eh! ¡Que se canten! ¡Que se paguen la cerveza y venimos! ¡Para la viuda! Una viudita me quiere Yo no sé para qué asunto Será para que le riegue Lo que le dejo el discurso El amor de la viudita Es como una plantita Si uno lo riega un poquito Ligerito resucita A la vecina de enfrente Se le ha muerto el marido Y por temor al difunto Se viene a dormir conmigo En la casa de Doña Justa Ha entrado un hombre a besora Si es... ¿Cómo que la saben? En la casa de Doña Justa Ha entrado un hombre a besora Si eso hace Doña Justa Que hará Doña Pecadora Ahora unas culturales Unas culturales vamos a hacer En este... Ahí, escucha Es de Calderón Toma, toma En este mundo traidor Nada es verdad Ni es mentira Todo depende del color Del cristal con que se mira Y eso lo sabemos Y después dice La vida tiene sus rumbos En caminos bien marcados Unos nacen con estrellas Otros nacen de estrellas Ahora sí En el medio de su pecho Lleva a mi niña un reloj Cuando el reloj da la una Pongo mi mano en las dos Ahora sí Estamos bien Tú, preñada Yo en la cárcel Tú no tienes Quien te meta Yo no tengo Quien me sale Hay más A ver Esta es muy Machista Pero La sociedad medieval No era feminista Lo siento El hombre es un demonio Eso dicen las mujeres Y muy bien que andan queriendo Que el demonio se las dé La mujer entre las piernas Tiene un túnel muy oscuro Por eso los hombres llevan Una veda junto al culo No, pero Ocho y media ¿Qué querés hacer? Dale, fórate ¿Qué gola es? Ocho y media Seis Ya son cada uno pasado Un poquito más No me voy a salvar a las españolas Pero Son tres Nada más mi cadenado Es un poco de re español Así tiene cosas Yo me puse contenta Venga en el bol Se pierda a mí Tiene otra cosa Pero el vino de papá No le importa Dale El vino que tiene Asunción No es blanco Ni es pinto Ni tiene color Aquí ten todos los vasos Vamos El vino que tiene Asunción No es blanco Ni es pinto Ni tiene color Asunción Asunción Échame Yo me vivo Al porrón Ay Silvara Ay Silvara Echa medio de vino Al porrón El niño que tiene Asunción No corre ni salta Ni juega al balón El niño que tiene Asunción No corre ni salta Ni juega al balón Asunción 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 Ese niño será marinero Asunción Asunción Ese niño será pescador El vino que tiene Manuel Me cago en su madre Que lo beba él El vino que tiene Manuel Me cago en su madre Que lo beba él Ay Manuel Ay Manuel De tu vino De tu vino no quiero beber Ay Manuel Ay Manuel Ay Manuel Echa medio de vino Antone Y ahí viene Esta que hay que subtitularla Porque es en gallego Y si de quien más va a ser Pero como esta no entendemos Muy bien Vamos a pasar A la vez Aparte Va como opinia Así Como ¿Me la prestar? Le traigo a la próxima No es nada cantina Ahora hay una poesía Dentro de la canción Dice de mi Yo que lo puedo ir A Manuel Y que llevaron los presos Por tener los carayos fiestos A Manuel Y que llevaron los presos Por tener los carayos fiestos Es un pillo, pillo, ven Ven su carayos Nos manda a mi bien Y pausa, pausa, pausa No me toques Na que la cosa Y pausa, pausa, gina No me toques Na que la cociña Y pausa, pausa, pausa No me toques Na que la cociña Y también necesito a su tío Una bella, dos tiempos, dos moros Pillo de cuna, plaza de toros Una bella, dos tiempos, dos moros Ya está Ya está Es que no sabes, es que no jodes, es que no tienes habilidades. Es que no sabes, es que no jodes, es que perdiste las facultades. Es que no sabes, es que no tienes habilidades. Es que no tienes habilidades, es que no tienes habilidades. Es que no tienes habilidades. Gracias.